Año Nuevo en el Mar es el nombre de la actividad que tradicionalmente se desarrolla en la Comuna de Santo Domingo para recibir como corresponde el nuevo año, iniciativa que es llevada adelante por el municipio de la Comuna Parque. Sin embargo, y para que todo se desarrolle en completa normalidad, Carabineros de la Subcomisaría de Santo Domingo ya tiene planificados los servicios que desarrollará su personal. Carabineros tiene planificados y dispuestos servicios preventivos y regularización de tránsito a partir ya de las 21 horas, en la cual las vías principales, digamos esta es lo que es el litoral, va a estar expedita hasta lo que es la playa norte. Ciertos puntos de la misma comuna van a estar regularizados por Carabineros de Tránsito que van a indicar a la dirección o la ruta que deben adoptar los conductores. Los desvíos de tránsito estarán plenamente señalizados, ya sea por un carabinero de servicio o por personal de seguridad ciudadana del propio municipio, los que indicarán la ruta que le permitirá llegar hasta cierto punto de la playa con el fin de poder apreciar de buena manera los fuegos artificiales. Lo que es el ingreso a la comuna va a ser solamente por avenida litoral hacia la playa exactamente. Lo que es avenida del Golf va a estar suspendido el tránsito. Posteriormente a la finalización de los fuegos artificiales, la salida va a ser únicamente por el sector del Golf, subiendo por ambas sierras norte y sur hasta llegar a la salida de la comuna. El tránsito vehicular se realizará solo por una vía de acceso, la que corresponderá a la avenida litoral, y que permitirá que los conductores puedan llegar hasta los estacionamientos de las playas norte, mientras que a la playa sur solo se podrá acceder a pie. Es por esto y ante la presencia de gran cantidad de peatones que la recomendación es principalmente respetar la señalización existente en la comuna con el fin de evitar algún tipo de accidente que pueda enlodar la llegada del 2012. Por otra parte, el oficial se refirió a los servicios que se realizarán durante la madrugada en el sector de la playa, para evitar que grupos que llegan a este sector comiencen a beber licor, con el fin de evitar que producto de lo mismo realizan algún tipo de maniobra temeraria o que simplemente se enfrasquen en peleas. Los carriñeros de Santo Domingo han dispuesto posterior a la finalización de los fuegos artificiales, patrullajes preventivos por el sector de la playa, para evitar aquellos delitos que se cometan posterior a lo que es la celebración. Es por ello que tenemos carriñeros a pie, más habilitado lo que es el CAI en la playa grande, o sea, en playa sur, más dispositivos que están en patrullajes preventivos. Lo importante es tener la claridad que en esta oportunidad, Santo Domingo, realizará una verdadera fiesta con la llegada del nuevo año, la que comenzará a las 0 horas 1 minuto y que tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Los que usted podrá disfrutar con tranquilidad, junto a sus seres queridos, en el borde costero, lugar habilitado especialmente para que pueda disfrutar de un hermoso espectáculo pirotécnico.